¿Está grabando esta güera? Ah, esto es como mal por dentro de exploradora Como... ¿Dónde hay que ir primero? Hay que pasar por... La sala de control de bombas Y después la sala de este y yo este Vaya ¿Qué parece? ¿O qué? Está ahí culiao, está ahí culiao ¿Ya? Sí, estamos a toda potencia Está bompeando litros de esa cosa Oh, ¿y qué hará? Madre mire, tengo a los muertos ¡Es el murciélago! Jajaja Permiso, vengo a... Pegarles a todos ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Derrizo! ¡Fuck you! ¡I'm Batman! ¡Quieto mierda! Tu igual, quieto Y tu quieto Y tu quieto Y tu quieto Oh ¿Qué está ahí recogiendo? ¡Pues que salga! Oit cerca ¡Qué güey es ese! ¡Hola! ¿Podéis oírme? Por amor de... ¿Puede... ¿Eres tú? Batman Plano Pues disfruta mientras puedas. Estas vuelvas serán tus manos. Quiero ir al baño. Bueno, ¿quién deja una cinta aquí? Paciente William Jones, los progresos son lentos. ¿Qué pasó en esa gasolina? Ya habéis oído, disparad a matar. Es lo que hago si es. Esto no es lo que cuentan. ¡Está aquí! Permiso. Oh, no me gusta este lugar. No me gusta. Quédate quieto. No me gusta este lugar. Está ahí abajo con vosotros. Dejándoos a todos en ridículo. No, yo no. Yo quiero hacer, yo quiero hacer esta hueá luego. ¿Qué hay acá? Oh. ¿Cómo no me cayó de encima? Ah, esto nomás. Ya, bueno, no importa. Uy, estoy que subo para una mejora. ¿Qué hay acá? Ah, sí, de hecho, mejora. Lol. Oh, oh. Primero mejora. Eh... ¿Y luego qué? Le colgó por los pies y le dio una paliza de muerte. Va. Lo dejó en... ¿Y pagó? Se lo gastó todo en las casas. Get over here everybody. Para los cancios estúpidos. Lo pago. Y... ¿Veis? ¡Veis! 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 Me salte una hueá, parece. Ya. Desconectemos esta hueá. No es tan peludo No es tan peludo No es tan peludo Ahí está Jojo La primera bomba ya está inutilizada Bien, ya solo quedan dos ¿Por qué la avisa? La avisa la del final, weón No hace tiempo Ahí, ahí Ahí está Venga Oráculo, he cerrado la segunda bomba Ya solo queda una Weee Vamos a ver ¿Para dónde está la bomba? No tengo idea Es para... Ah, bueno, es para el otro lado Tengo que seguir derecho Y hay extraños circulitos De signo de interrogación Circulitos, simbolitos De signo de interrogación Misteriosamente Misteriosamente Ah, eso me parece Ese desactivo Y si le dejáis pasar Echadle más ganas O tendré que Definir Y no se los daño Uy, que agresivo Que agresivo El loco Ese Ese Oh, nuevo teléfono Oh, un weón ahí Vengo el tiro No te vaya Las cosas de plantas venerosas Ya van de mi conmigo Quiero decirlo Si es una amenaza No pasa Ok, weón A ver si me entienden Tú te quedas donde estés Y nosotros vamos Rudeando por las huertas Ahí, entiendas Ah, que diablo ¿Qué diablos es eso? Ya, ande, ande, ande Ahí, ahí, ahí 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 Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Bajo No, como, como, como ¡Ya, vea! ¡Vete parando! ¡Apúrate, boludo! ¡Pichita madre! ¿Cómo, chucha? ¡Hoy la mierda! ¿Qué huevo es? ¿Estás esperando a ir? ¡Eh! 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 ¡Ya! Ahora sí, por fin Mi tercer intento Tuve que andar campeando He dicho que le dejais al murciélago Es que nadie me escucha Es como si no quisierais que hubiese una plaga de plantas sudadas y pecoradas con el vizantre volando por botas Vaya Oh cual será su significado Vamos 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 Ahí 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 está Se encontró un magister en circuitología macro He desactivado la tercera bomba Me vuelvo a la superficie para localizar allá Celular ondulatorio Me llamas si necesitas algo Claro que sí Y ahora de vuelta A esa habitación que está con muchas puertas cerradas Concha Y yo me voy a pegar a paso Qué vení Madre Sale Camino Madre De donde mierda No se ve ninguna buena Ah El murio como un bebé Por lo menos no se laggea tanto en el combate que tuve en delante que fue, sale aquí mandíbula que se ríe, no se ríe tanto, ah, menos mal aquí, esto, aquí va a quedar la cagá, Isatrap, en No sé que estás ahí abajo, Antwan, fastidiándome mis planes, o espera para dónde estás ¿Que no tiene que ser eso? Otra bandada vuestra, respeto, mal respiro, miro te haga mucho Vamos a ver qué tal, ya, vamos a ver, vengan, traigan, traigan todo lo que tengan Por aquí, pero ustedes, ¿qué debes?